Son dos ventiladores, son dos modelos, uno 100 por ciento del Estado mexicano con una patente, la primera en este tipo de equipo de patente estatal, el Ejecatl 4T, la que sigue, el otro en colaboración con una empresa Didetec, Gatsy, también un equipo de alta especialidad, la que sigue, ambos comparten un alto grado de seguridad biomédica, de calidad, si me pasan la siguiente, por favor, de sensores de control, ventilación controlada por presión y volumen, fácil limpieza. Uno está basado en un principio isomórfico con el pulmón, basado en el uso de una bolsa AMBU, físicamente muy similar a un pulmón, el otro es un ventilador, ambos son invasivos, ventiladores mecánicos invasivos de mezcla de gases. ¡Gracias!